¿Pueden creer lo que está sucediendo en la ciudad? La no ratificación de Ernestina Godoy requiere una mirada a fondo de lo que está sucediendo en la ciudad. Estamos hablando de casos que afectan a millones de personas, como lo es el cártel inmobiliario o el cártel de la trata. No podemos quedarnos callados al respecto. Primero que nada, ¿quién vota en contra de una mujer tan valiente como Ernestina Godoy? Después de años de denuncias de las vecinas y los vecinos, nadie se había atrevido y fue ella la primera que dijo si vamos a investigar qué está sucediendo. Ahora, quienes se supone que representan a nuestras vecinas y vecinos la votan en contra, es realmente ridículo. Y es que han visto quiénes son los diputados y diputadas que votaron a Ernestina para afuera. Algunos tienen acusaciones de estar involucrados en el propio cártel que Ernestina estaba investigando. Si quieren, revísenlo ustedes mismos. La corrupción está tan arraigada en algunos espacios que ahora la gente que debería de representarnos incluso está metida en el mismo juego sucio. Pero no todo está perdido. Afortunadamente, Ulises Lara está listo para tomar la batuta de la Fiscalía y desde ahí continuar las investigaciones de la corrupción, sea cual sea su raíz. Ulises ha sido un personaje que ha sido muy entregado en las investigaciones en contra del cártel inmobiliario. Y estoy segura que las vecinas y los vecinos de Benito Juárez no nos vamos a dejar intimidar. Lo que queda claro es que necesitamos más justicia, más transparencia y realmente representantes que trabajen a favor de los intereses de las personas. No podemos permitir que la corrupción siga socavando nuestras colonias y nuestras vidas. Los invito a que no dejemos de exigir justicia y nos mantengamos unidos en esta gran taría. ¡Gracias! ¡Gracias!